Salve María, bienvenidos a la transmisión del Rosario de la Santa Misa por el canal Caballeros de la Virgen Ecuador. Les invito a iniciar la oración del Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creen Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creen Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá debe venir a juzgar a vivos y muertos. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ave María, hija bien amada de Dios Padre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Madre admirable de Dios Hijo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, esposa fidelísima de Dios Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ingloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ofrecer este Santo Rosario por las siguientes intenciones. Por todas las intenciones que nos han enviado por las redes sociales y por el chat que está disponible en YouTube y Facebook. Por todos los difuntos y recuerdos de difuntos. Por las almas del purgatorio. Para crecer en nuestro amor y devoción a la Santísima Virgen. Y pidiendo su amparo y protección. Para crecer en nuestro amor a Dios. Para que enfrentemos los sufrimientos con serenidad. Y que no decaigamos en nuestra fe. Que seamos perseverantes y constantes en medio de las dificultades en las que nos encontremos. Por las personas enfermas y por todos aquellos que sufren en estos momentos por pruebas espirituales o materiales. Por los gobernantes de nuestras naciones. Que Dios los ilumine con su sabiduría para tomar las decisiones correctas. Y por las autoridades civiles, militares y policiales para que la Santísima Virgen les proteja. Y por todas nuestras intenciones particulares. El día de hoy rezaremos los misterios gozosos. En el primer misterio contemplamos la anunciación del Arcángel San Gabriel y la encarnación del Vero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El día de hoy perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros, San Miguel Arcángel, ruega por nosotros, en el segundo misterio gozoso, contemplamos la visitación de la Santísima Virgen a su prima Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, Virgen poderosa, ruega por nosotros. En el tercer misterio gozoso contemplamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, Madre de Dios, Dios te salve María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Santísima Virgen de Fátima, ruega por nosotros, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. En el cuarto misterio gozoso contemplamos la presentación del Niño Jesús en el templo y la purificación de María Santísima. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorro especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Nuestra Señora de las gracias, ruega por nosotros. Nuestra Señora de las victorias, ruega por nosotros. En el quinto misterio gozoso contemplamos la pérdida y el hallazgo del Niño Jesús en el templo, discutiendo con los doctores de la ley. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. María, auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti se inspiramos gimindo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Letanías de la Santísima Virgen. Señor, ten piedad de nosotros, Jesucristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Madre de Jesucristo. Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima. Ruega por nosotros. Madre Intacta. Ruega por nosotros. Madre Sin Temor. Ruega por nosotros. Madre Inmaculada. Ruega por nosotros. Madre amable, Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre del creador, Madre del salvador, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, Espejo de justicia, Trono de la sabiduría, Causa de nuestra alegría, Vaso espiritual, Vaso de honor, Vaso insignia de devoción, Rosa mística, Torre de David, Torre de marfil, Casa de oro, Arca de la alianza, Puerta del cielo, Estrella de la mañana, Salud de los enfermos, Refugio de los pecadores, Consuelo de los afligidos, Auxilio de los cristianos, Ruega por nosotros, Reina de los ángeles, Ruega por nosotros, Reina de los patriarcas, Ruega por nosotros, Reina de los profetas, Ruega por nosotros, Reina de los apóstoles, Ruega por nosotros, Reina de los mártires, Ruega por nosotros, Reina de los confesores Ruega por nosotros Reina de las vírgenes Ruega por nosotros Reina de todos los santos Ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original Ruega por nosotros Reina llevada al cielo Ruega por nosotros Reina del Santo Rosario Ruega por nosotros Reina de la paz Ruega por nosotros Reina de la familia Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Oremos Señor Dios Os suplicamos que concedáis a vuestros siervos Gozar de perpetua salud de alma y cuerpo Y que por la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María Seamos libres de la presente tristeza Y gocemos de las eternas alegrías Por Cristo nuestro Señor Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén A continuación daré inicio a la Santa Misa Charcelerant de Dios тол времени 哪 A continuación Amén Amén Ante Ande Amén 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. En el nombre del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos a la celebración eucarística. Ofrecemos por las intenciones de cada uno de ustedes. Pedimos muy especialmente por nuestra plena santificación, por todas las necesidades también de orden material. En acto de reparación, por los sacrilegios, las ofensas que se cometen día a día, contra el Santísimo Sacramento del Altar. Pedimos por la Santa Iglesia Católica, por el triunfo del corazón de María, como la Virgen Santísima lo prometió en Fátima. Y también pedimos por todos nuestros familiares, seres queridos que han partido para la eternidad. Por su eterno descanso. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios, oh, maní potente y misericordioso, aparta de nosotros toda adversidad, para que con el espíritu y el cuerpo bien dispuestos podamos aspirar libremente a tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la tercera carta del apóstol San Juan. Querido hermano, en todo lo que has hecho por los hermanos y eso que son forasteros, te has portado como verdadero cristiano. Ellos han elogiado públicamente ante esta comunidad el amor con que los has tratado. Harás bien en ayudarlos de una manera agradable a Dios con lo que necesitan para su viaje, pues ellos se han puesto en camino por Cristo sin aceptar nada de los paganos. Debemos, pues, ayudar a esos hermanos nuestros para que seamos colaboradores en la difusión de la verdad. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Dichosos los que temen al Señor. Fortuna y bienestar habrá en su casa siempre obrarán conforme a la justicia. Quien es justo, clemente y compasivo como una luz en las tinieblas brilla. Dichosos los que temen al Señor. Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente jamás se desviarán, vivirá su recuerdo para siempre. Dichosos los que temen al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios nos ha llamado por medio del Evangelio a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle, hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo, el juez no le hizo caso, pero después se dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó, si así pensaba el juez Inicuo, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a él día y noche y que los hará esperar? Yo le digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Hemos estado considerando en estos últimos días en el Evangelio aspectos que caracterizan el fin de los tiempos. Es lo que la Iglesia, en su sabiduría, determina al cierre de un anón litúrgico. Y ha habido diferentes aspectos de intervenciones divinas, repentinas de la llegada de Dios, del juicio final, en fin, y otros aspectos más. Y hoy, nuestro Señor comenta un aspecto que no solamente es un aspecto de esa época histórica cuando venga el Hijo del Hombre, como dice Él, en su segunda venida en nuestro Señor Jesucristo para juzgar a los vivos y a los muertos, sino que es una característica típica de las épocas decadentes, en las cuales, inclusive, podría considerarse de que existe un progreso en otros campos materiales, pero en el campo más importante, que es el campo de la fe, son épocas críticamente decadentes, en las cuales Dios no forma parte, digamos así, de la atención o de la principal atención como debe ser del ser humano. la acción de la gracia en las almas, lo sobrenatural, la vida de piedad, el vínculo, por lo tanto, con lo sobrenatural pasa a un segundo plano. Entonces, no pensemos nosotros que para que eso sea así debe ser una sociedad en la cual existe una pobreza paupérrima, ¿no? ¿Qué más? No existen señales de ningún progreso, ¿no? A veces, nosotros vamos a ver, por ejemplo, a lo largo de la historia, imperios, ¿no? Imperios famosos, el imperio, para hablar solamente de ellos, la cultura, el arte, la filosofía, entre los griegos. Después vamos a encontrar el imperio romano, la capacidad de mando, la capacidad de organización, las capacidades naturales que ese pueblo tenía, el poder militar que tenía el pueblo romano para expandirse como lo hizo. y así por delante. Sin embargo, pueblos que cayeron en las aberraciones morales más impresionantes, en medio de esos progresos, pueblos que cayeron en el paganismo, ya eran paganos, pero que recibieron las luces para salir de ese estado y convertirse. La iglesia nacen, digamos así, su expansión se da a partir de Roma para los pueblos paganos. Por lo tanto, ese imperio tuvo todos los llamados divinos para una conversión. No fue oído Dios a través de sus apóstoles, a través de la iglesia. ¿Cuáles fueron las consecuencias? A pesar de ese progreso, digamos así, en apariencia, ¿sí? Los fundamentos de ese progreso eran arena. ¿Cuáles son las consecuencias? Miles de turistas hoy en día van a visitar esas regiones en las cuales se levantoran esos dos imperios, Grecia, el imperio romano, y que vamos a encontrar ruinas. Una historia hecha en ruinas, parte piedras desgastadas y polvo. Muy bonito. ¿Qué quedó de esos pueblos? Eso. Y nuestro Señor hoy se va a referir a eso como característica que señala el fin de los tiempos también, la falta de fe. Cuando vuelve el Hijo del Hombre de la Tierra encontrará fe sobre la Tierra. Si nosotros observamos nuestros días, nuestros tristes días, nuestros decadentes días, ¿qué vamos a encontrar? Ciertos progresos, nosotros vamos a ver, qué sé yo, el progreso de las comunicaciones y tal, y otras cosas más. El progreso de la medicina, sin duda. ¿Pero fundados en qué? ¿En Dios? ¿O en el paganismo? En el paganismo que da la técnica. Eso es el fundamento de nuestros días. Por lo tanto, vacío. Por lo tanto, fundamentos de arena. Por eso es que nosotros vemos que nuestra época, por más que tenga diferentes aspectos de progreso, amenaza, ruina. Tarde o temprano, este imperio del siglo XX y XXI que se levantó sobre el paganismo y sobre la técnica, va a recaer en polvo que es lo que vemos en la historia. Porque cuando no hay fundamentos, cuando no hay fe, cuando no hay amor a Dios, cuando no hay respeto a la ley de Él y basta de ver lo que está pasando en el mundo de hoy, no hacer referencia aquí, a veces hasta faltar el respeto a un lugar sagrado como una capilla donde se celebra la misa, las aberraciones morales que existen, el crimen que se va expandiendo, el trastorno mental del ser humano en el cual ya no se define su condición de ser humano sino que se animaliza, ¿qué se puede pensar en una sociedad así? Entonces, nuestra época, con toda su comunicación, con todo su internet, con todas sus redes sociales, con todos los aparatos electrónicos, va a hundirse tarde o temprano si no hay conversión. Recemos por esa conversión. Bien difícil, porque el mundo de hoy recibe día a día advertencias del cielo. Diferentes países del mundo hoy en día, hoy mismo, incendios, sequías, en unos lugares sequías espantosas, no cae una gota de agua, ni rocío, parece que hay en esos lugares. Recuerda la época en que Elías mandó a parar la lluvia en Israel, ni rocío, en otros lugares inundaciones. ¿Qué es eso? Y hay gente en su cretinicia, en su limitación mental, que vive diciendo, ay, que es el cambio climático, que no sé qué, cambio climático, llámenle la ciencia lo que quieras, la mano de Dios está por detrás. Y los ángeles están gobernando en donde cae agua, en donde no cae. Y por lo tanto, ¿para qué? Para que nuestra época, tan orgullosa por la técnica que levantó, abra los ojos y se dé cuenta que Dios está llamando la atención. Y podemos decir con toda propiedad, son pequeñas tarjetas de presentación lo que está pasando en el mundo de hoy. Muy pequeñas. Y no hay conversión. ¿Sí? Apenas la situación se estabiliza un poquito, ahí están los lugares de gozo de la vida, llenos, abarrotados. ¿Dónde están las iglesias frecuentadas por la gente? Vacías. Entonces, para muestra, basta un botón de cuánto nuestra época padece la crisis de las épocas decadentes y que amenazan ruina, la falta de fe. Vamos, por lo tanto, a pedir a nuestro Señor que con tanta benignidad nos muestre aquí la importancia de rezar con insistencia que nosotros seamos realmente almas de fe. Que pongamos nuestro corazón, nuestra mente en aquello que es más importante, que es la conversión de vida, que es la santificación, que es la fe, que no nos dejemos embaucar por este mundo pagano que nos va apartando día a día del camino de la virtud, del camino de Dios. Ave María Purísima, 양ebana, que no nos dejemos con nosotros. ¡Gracias! 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 El Señor recibe de tus manos ese sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, los sacrificios que te presentamos, para que lo que celebramos en el misterio de la pasión de tu Hijo, lo alcancemos con sentimientos de piedad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Le damos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú no le enviaste para aquel hombre por obra del Espíritu Santo y nació de María, la Virgen, o era nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria, diciendo a una sola voz, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh San en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh San en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de la iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Marcos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia. Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, un bendito de que entres en mi casa, Gracias por ver el video. 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 Oremos. Oremos. Amen. Amén. 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 Amén.